Hola, mi nombre es Aldeay Paternina, jefe de bar del restaurante El Muelle. Hoy vamos a hablar un poco sobre la feijoa y el uso que nosotros le damos acá en el restaurante Bar El Muelle. Primero que todo vamos a conocer qué es un poco la feijoa, de dónde viene. Es originaria de Brasil, se da en el sur de Brasil y en el noreste de Uruguay. Este producto como tal se es comercializado en varios países, entre esos Colombia, Nueva Zelanda. La idea con estas frutas que nosotros traemos, que no son muy conocidas acá, es mezclar sabores con sabores propios. Como resultado de estas mezclas, damos un cóctel totalmente único y refrescante que solamente puedes degustar aquí en el restaurante Bar El Muelle. Te invitamos a que puedas probarlo, que puedas degustar de lo que es esta fruta. Mi nombre es Aldeay Paternina, jefe de bar del restaurante Bar El Muelle. Y te invito a que puedas disfrutar el Laxelurrelat y todas las frutas que nosotros tenemos y nuestras combinaciones. Vamos a tener un des цветónая. Vamos a tener Afiliación, estarán symbolizando los aspectos que nosotros tenemos en el restaurante Bar El Muelle.